¿Qué tal amigos? Recuerden activar la campanita, suscribirse a nuestro canal, estamos en un nuevo video, este ya saben quién es, Pac Mancito, este es Fusilín, estamos en el cumpleaños de mi amigo Ociel, que está cumpliendo creo que 10 añitos y ahorita me corrigen, una felicitación para Ociel. Ociel muchas felicidades, que Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre, ya estamos listos para iniciar con este bonito espectáculo que mamá y papá te trajeron el día de hoy, para que tú te la pases muy excelente en este día, Pac Mancito, y decirle a toda la gente que suscríbanse, que le den like, compartan, comenten, y aquí estamos. Pac Man, a ver si estuvimos dando un beso. La felicitación para Ociel. Felicidades Ociel, aquí en tu cumpleaños ya entrando con todo el flow. No te vayas. Disfruta de tu fiesta, pásatela bonito, que Dios te bendiga, tu mamá y tu papá te aman demasiado, vamos a celebrar tu cumpleaños con el show de los Guajolotes de la Sierra, recuerden, nos pueden buscar en Facebook como Guajolotes de Altamira o Flacolín TV en TikTok, tenemos TikTok, estamos como Flacolín guión bajo oficial, para que vamos a antojarlos con los taquitos, con las cazuelas de los auténticos taquería 20 de noviembre, y comenzamos con esta bonita fiesta de nuestro amigo Ociel. Ya nos están presentando, vámonos a los taquitos, a las cazuelas de los auténticos taquería 20 de noviembre, y comenzamos, soy Flacolín de los Huesos Flacos, cumpleaños de Ociel, comenzamos. El que no levanta la mano, que, 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 maneja el patrullero. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Este es el cumpleaños de nuestro amigo Ciel y este es el ambiente de sus invitados! ¡Feliz cumpleaños de nuestro amigo Ciel! 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 ¡Y cómo se mueve la guitarra! ¡Gracias! Es que la conocida traen algo en la llanerita. ¿Es comida o algo líquido? Comida. Oye, por cierto, ¿quién hizo la comida? La señora Minerva. Minerva. Hermosa, preciosa, me están comentando que tú hiciste. Por favor, me la pierden bien, queden cargada. Ahora sí que... Es algo muy importante en una fiesta, lo que es los sagrados alimentos. Hermosa, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de ahora. Así que esa parte importante de la fiesta de tu nieto. Vamos a dar un fuerte aplauso a la señora Minerva. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, también quiero agradecer. Obviamente, hoy está cumpliendo 10 añotes de vida. No uno, ¿eh? No dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. ¿Pica, amigo? Diez añotes de estar cumpliendo el día de hoy. Y vamos a darle un fuerte y merecido aplauso al cumpleaños. ¡Ociel! Y obviamente, Ociel, pues, este, no viene solo. Viene acompañado de una persona bien importante en este núcleo familiar. Que, pues, está pendiente de las tareas, está pendiente de que, pues, este, si algo, o usar tabaco, por ejemplo, en la escuela, pues, siempre está al cien por ciento, por ejemplo, si le duele, no sé, la pancita, pues, también, pues, tiene que comunicarle a papá. Que, pues, por ejemplo, si te pierdas al médico. Obviamente, es una percualidad. ¿Nelly? ¿Nelly? Ok. Vamos a darle un fuerte aplauso a la mamá de Ociel, es la señora Nelly. ¡Aplausos! ¡Listo! No tienen por qué preocuparse, porque muchas personas que nos contratan tienen el miedo cuando no nos conocen de que el payaso los va a vacilar, los va a cotorrear, o los va a pasar de frente a velar. No, no, solamente es una pequeña presentación a manera de agradecimiento. Ya le aplaudimos al festejado, ya aplaudimos a abuelita, que es la encargada de gobernar y de los alimentos, y también, pues, a mamá. Y va a estar una persona también muy importante. Es protocolo, ya sé, regularmente, en vez de eso me gustó mucho, perdón que lo alarme, pero regularmente, muchas fiestas, a veces, el niño, pues, lo muere en algún punto de la fiesta, y mamá se encuentra por lo que para ir para abajo, este, sirviendo lo que es las botanas, y el papá, ahí andando en la escuadra de la pared, tomando. Y se olvidan del festejado, y me gustó mucho ahorita que los tres estén en la mesa de honor, ahora sí que, fortaleciendo ese mofio familiar que se ve, y los felicito a los papás, los siguen, obviamente, al papá, que también dice que es una invitación para divertirse. Les voy a dar un aplauso a papá, que se le dio a ver. Después de que un más aplauso, a tu bebas de agua. ¡El aplauso para papá Antonio! Y ahora sí nos vamos a divertir, ya pregunté quién nos conocía, y muchos levantaron la mano. Ahora la siguiente pregunta, espero no nos vaya a afectar. Voy a prepararme psicológicamente para que no me afecte. No me va a afectar, no me va a afectar, no me va a afectar. Levante la mano, ¿quién no nos conoce? Solamente tres personas no nos conocen. No pasa nada. Ahorita nos van a conocer. Nos vamos a presentar. Ahorita nos han conocido como el gordito del acordeón. Todos levantaron la mano. Ellos dos se llaman fusilín. Ya para que ya se les quede. Fusilín. Por acá también, fusilín. ¿Ok? Fusilín. El otro payaso se llama Pac-Man, o conocido como el jovencito de la guitarra. Pac-Man o el jovencito de la guitarra. Pac-Man o el jovencito de la guitarra. Y falta yo de presentarme. Yo, yo soy flacolín, o conocido como el guapito que canta. Pac-Man o el jovencito de la guitarra. Y tú puedes llamarme como tú quieras, mi amigo. Los dos de la primera canción de los guapitos. Este es el cubiernos del Namibos 7. Y este es el ambiente de sus titanos. Aguántame tu pareja. Pásale, pásale, pásale. Pásale, pásale. Pásale. Pásale, pásale. Así, bienvenidos. Pásale, tops. Pásale, apásales regalos por persona, bajo por familia. Y ahora sí, última oportunidad. Dale, cupán aные nada por Dios. Este es el cumpleaños de mi amigo Ciel Y este es el ambiente de sus invitados Los que se vengan los brazos, agarren al mismo Los que se vengan por arriba, aplauden y hacen que se entiende Y el grito de los hombres, y el grito de coño, el grito de Nelly, el grito de Ocién Y el grito de todos los invitados Y el grito de los hombres, y el grito de Nelly, el grito de Nelly, el grito de Ocién Faden su cumpleaños de parte de los Moabalotes de la Sierra Y con todos los invitados le decimos a nuestro amigo Ciel Muchas, pero muchas felicidades Felicidades ¿Qué pasa, compadre? Anda fallando el acordeón. ¿Y su panza también? No, ahí corto, tiene el poco. Oigan, a lo mejor no se dieron cuenta, pero los instrumentos están fallando. Pero con esta, la corte aquí es eléctrica, mira. Aquí está el enchufe. Solamente la gente inteligente ve el enchufe. ¿Ustedes lo ven? Enchufe. Corriente. ¿Ven la corriente? Sí, con el topo. Chécame la cámara, por favor. Solo, solo, solo. Ese ticto ya pasó de moda. Actualízate. Actualízate. Títulos, Philadelphia. Actualízate. Bienvenidos. Te aplastas. Toma, toma, toma. 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 No hay que hacerle bullying, sí, está gordito, pero no lo vaciles porque eso no se hace. Aparte, él no tiene la culpa que esté gordito, ¿verdad? Claro que sí. ¿Quién tiene la culpa? Yo estoy así por culpa de los del opso. ¿El opso qué tiene que ver aquí? Cuando voy a comprarme, se lo redondeamos, joven. Oye, pues, ¿hacer lo mismo qué? ¿Lo mismo qué? Sí, por favor. Vale. Hey, 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 chavo, pero tú, mi hijo, ya 40 años y con ti todos. Me estoy refiriendo lo mismo que el que cheques el instrumento. ¿Cómo? Prueba el acordeón para que me entiendas un solito. Ah, no, yo le he dicho algo yo, mamá. Mira, señora Perro, y se me muere. Un solito de acordeón, hijo. Ah, ¿yo solo? Sí, por favor. Ok, compadre, va. Vente, vente, vente. Ok. Creo que ellos vienen a la fiesta. Aquí es el cumpleaños, ¿sí él? ¿Vienen al cumpleaños, sí él? ¿Ya te haces los ojos? ¿Y si te han entregado cien? Oye, compadre. ¿Qué pasó? Es el mismo señor. Oye, es cierto. ¿Lo conocís? ¿De quién es invitado? ¿De él o de él o de yo? Ah, sí, lo estamos esperando. Pase, pase, pase. Era justo el momento del show. Pase, pase, pase. Allá de asientos a doscientos. Pase, 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 pase. Hablale a los bomberos. Dilan, Dilan. Dilan. ¿Qué te haces? Aquí formas con los bomberos. ¿Cabrían? ¿Pueden tomar siete, mi querida? De hecho, no podíamos empezar. ¿Echo lo estábamos esperando? De no es que si lo conozco, nos lo hemos topado como cuatro fiestas y que siempre te cojas diferente. Ah, lo confundí, perdón, con otro señor. Perdón, 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 perdón. Ahora sí, a llenar, a Corrión. Vamos con esto. Este es el show del payaso Cucilín. Cuídate, Ramón Ayala. Corrión, trabajando sin red de protección de los años. Junto con sus mascotes de peluca rota. Solos, 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 solos. Cuando se trucs es un programa del autor. ¡Solo, solos, 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 solos! Se trata de matar a otra vez… salto de la caralla, a la vez más respira. Muchas gracias. Son efectos de sonido, aparte, ¿ustedes vienen aquí muy alto? Sí o no, muy alto ya está bien tranquilo, aquí no pasa nada. ¿Este es para canarios? ¿Hay gente de canarios? Papá, ¿pusieron algo de la policía federal en el Oxxo, verdad? Ay, ¿quién es algo de dedo? Ahí, ahí los ganan a la taza. ¿Pero tú, mi camarada? Te vas a empezar con tu rollo de la tanda, ¿a qué nadie le interesa a las tandas? Ay, nomás se queman casas en canarios. ¡Chiano, usted es del buenero, por favor! Ay, yo sé que hubo. ¿Mejor? Te voy a pedir un favor, les voy a presumir, les voy a hablar un poquitito de Tim Pacman, ahí como lo ven, aparte de ser payaso, es estudiante, aparte de ser estudiante, es bombero. Gracias, compañero. Aparte de ser bombero, sí, es bombero, eh, de los que apagaron. Y si hay un incendio o algo, deja el show y se va, porque la pala apasiona eso. Y aparte de ser bombero, es cantautor. Para los que no sepan qué es un cantautor, es aquel que canta y compone canciones. Y hoy, como es el cumpleaños de Ociel, le pedí una melodía especialmente para Ociel que está cumpliendo 10 años. Así que, Pacman, el micrófono es tuyo, el público es tuyo, y todos quieren escuchar la melodía, la canción que trajiste especialmente para el cumpleaños de Ociel. ¿Listo? Ociel, hijo de Deli, e hijo también de Antonio. Que iban a hacer las peces en la casa, pero porque iban a hacer mal tiempo, iban a hacer en salud. Así es. Por cierto, Ociel es nieto de su abuelita, ¿verdad? ¿Cómo se llama la abuelita? Minerva, exactamente. Que también es dueña de unas deberías muy famosas en Tampano. No es mas collections de Zampano. No me gustan. No es capaz de terminar. Oye, lo voy a servir a honesto. No lo traigo. Recuerda que la semana pasada, luego birón, señor. Luego miró a Dios, señor. O sea, el nombre de lo mismo, papá. Esa es muy regelgues. Ocupo. Pues sí, lo puedes acompañar. Sí. Que lo acompañes, pero con la guitarra. Ah, yo con la guitarra. Sí. El niño ya me mi chido. Eso delante, me gusta, me gusta. ¿Qué pasó? Se le cayó el diálogo. Al revés. Volteada. Volteada a la guitarra, no tú. ¡Ay, no tiene el hoyo! Es con el hoyo para enfrente. La guitarra tiene un hoyo, fíjate bien. Ándale. ¿Lo solucionaste? ¿Sí vas a cantar? Échale ganas, por favor. Si cumplan, yo estoy en son 10 añitos. Por favor, confíente. Damas y caballeros, esta canción que voy a cantar a continuación y la pueden buscar a través de las redes sociales. ¡Hey! Acuérdate, o 100. Y de Spotify. Para la gente que no sepa Spotify, Spotify es una obligación de música. Si saben lo que es Spotify, ¿tú tienes que explicar? ¿Qué es música? ¡Sí! ¡No paren! Como lo enseñamos. Échame todo la... ¿En la A? En la guitarra. Nada, nada, de nada. Nada, de nada. Está mencionada. Toco la mano hacia arriba. Venga, aquí está. Arriba, arriba. No, no dice nada. Si no se va yo porque hizo frío, no la levantes. Y cómo dice la canción, ciudad de Altamira. ¿Qué dice? Nada, nada, nada. Como me gustan... Bacconadas. Oye, Minerva, ¿cómo dice? Nada, nada, nada. ¿Y cuánto no va a tocar aquí en el 2? Canción no dice nada. Nada, 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 nada. ¿Qué es eso? Pues sí, ya terminamos. Ya acabamos. ¿Y cuánto te vamos a pagar? Nada, nada, nada. ¿Qué compadre? ¿Qué compadre? ¡Pepetor es inocente! ¿Nunca viste la película? No. Sí, yo sí. ¿Tú sí, Minerva, va a ver, hermosa? ¿Ustedes sí le han visto? Toñito, ¿sí la viste tú, la de Pepe? Estaba bien chida, vaya. ¿Qué compadre se cabe ahí usted? ¿Qué compadre se cabe ahí usted? Ahí voy para allá, ahí voy para allá. A ver, compadre. Vamos, nos viajes en la casa. En la casa está peor. ¿Qué compadre? ¿Qué compadre se acaba? Me va a doyéndose. Oigan, quiero pedirles un favor a ver si se podía. A todos los invitados del cumpleaños 200. ¿En qué consiste ese favor? Que bien, antes, trabajábamos conciertos, terminamos una canción y la gente empezaba a editar. ¡Otra! ¡Otra! Y no sé qué sucede, pero últimamente la gente nos edita otra. ¿En qué consiste el favor? Que ahorita que terminemos una melodía, todos se empiezan a editar. ¡Otra! ¡Otra! Aunque no quieran otra. Vamos a hacer el ensayo. Imaginemos que acabamos de terminar una canción. ¿Cómo van a editar? ¡Otra! 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 Pero que no se escuche tan falso que se vea más natural. ¿Cómo van a editar? ¡Otra! 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 ¿Para adentro qué hay? ¿Hay baño? Porque de seguro ya fue al baño. ¡Ah, estaba viendo la barbacoa! ¡Ya está! ¡No es que no consiéran las tortillas que no lo dicen! ¿Qué hicieron barbacoa? ¡Pues barbacoa! O cochilita primera vez? Cochilita A veces hay que probar otra vez Oigan, ya platiqué con la gente Hagan la prueba Hagan que cuente lo de la otra que ya no necesita, que ellos se van a evitar Chécale con la canción que cantaste ¿Para qué compañero? No para lo último compañero No para lo último compañero No para lo último Vamos a ver quién es Contéstale, contéstale Contéstale, contéstale Contéstale, contéstale Contéstale, contéstale Bueno, a ver Maraca de jugo para jugo a 10 pesos Sáquenla garrafa, jepa De cloro, finor Maraca de jugo para jugo a 10 pesos Sáquenla garrafa, jepa Que vino al cloro Sáquenla garrafa, jepa Dijemos que tenga No, no, no ¿Quién es la señora? Le dió un mensaje de voz Y otro de puti Que ya no prueba lo de otra a otra Échale cámara Échale, échale La cámara ¡Nada! ¡Gracias Altamira ¡Gracias ¡Otra! 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 Parece que están pidiendo otra. Nomás porque están insistiendo, vamos a votar vosotras, ¿eh? Esta canción, amigos, se llama Pedro y Pablo. Y en inglés se le llama, no sé cómo, Peter Pan, Pablo. No. Peter Pan, Piper Prince, no. Tampoco. Peter Pan, no sé si es como, ¿cómo le dice Pablo? Paul, o Pablo. ¿Qué estudias inglés? Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes, go y bingo. Oh, yes. Ya, ya, ya. Y en el tiempo, la gente fue. Cumpleaños de nuestro amigo 100. ¿Puedes preguntarle, Pablo? Que ya yo cumpleaños. Anda, vamos a ver la comentación. Cumpliste año, pero ya, eso fue bien, ya. Ahorita estamos con el presente. Y el presente, oye, se cumpleaños de nuestro 100. Pero ¿quién? No quieres llamar. ¿Y tú que haces sentado? Puedo esperar. Esperando a ver a qué hora es qué. La cochinita. ¿Y quién te dijo que te va a pintar cochinita? Pues aquí estamos. No, aquí es Altamira. No. Este es de conchudo. No te van a invitar cochinita. Toño. ¿Tú por qué le dices cuando? Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Él no. Él ya trae cochinita. Pregúntale en el cuarto. ¿Trabajas en soñar también? No inventes. ¿Qué? ¿Trabajabas en soñar? No, no, no. Ya estás en otro 20. Ok. El punto no porque lo conozcas quiere decir que te van a invitar de comer. Aparte, lo vienes por hambre. No, yo le entrego de la casa. Esa es una falta de respeto. No, esa es una falta de dinero porque no hemos comido desde ayer. Terminamos bien tanto en show. Todo por su pared. Ya, por favor, cállate. La gente va a pensar que los aspegó dos. Ah, no, eso sí, ma. Sí, sí, sí. Ya. Ahorita saliendo nos vamos a llevar a Cars. No, hombre, pasamos Cars y no nos detenemos. Pero vamos para la otra vez. Ya, vamos a estar. Ya, cállate, por favor. No es que indies. Cars es... No, Cars es la película. La película del carrito. Por favor, ya, bajo los... La canción, Pedro y Pablo. Si les gusta, aplauden. Si no, también que se sienten bien feos. Es más, la voy a presentar en inglés porque se escucha más chido. Ah, chido. Ladies and gentlemen. Welcome to the Klaus Circus 13. ¿Qué dijiste? No sé, pero los zapatellan todos. Señoras y señores, esto se llama, se llama... Pídela cantando. Aplausos. 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 No sé cómo agradecerte No me agradezcas, hermano Es mi excusa, Leticia Creo que ganó cuando creemos No sé Pablo fuera malo Porque no supo apreciar El sacrificio de hermanos Que Pedro supo brindar Dele pide a mi coniador Que ya quise cuanto más Yo la vida no es Para tener que ir Sabiendo la mano como te quieres De esa que mi vecindad Oigan, los que quieran contactar El Chón de los Guajolotes de la Sierra Lo pueden hacer mediante redes sociales Nos pueden buscar como Flacolín TV O Guajolotes de Alta Tira En Facebook Nuestra página de Flacolín TV Está a dos likes de llegar a diez Ahí le llevamos poco a poquito Tenemos canal de YouTube Se llama Flacolín Show Pócalas en Flacolín Show Pero en Flacolín lo van a escribir Con caito y griega Si mamá y papá lo permiten Vamos a subir imágenes De esta fiesta A nuestro canal de YouTube El lunes a las nueve de la noche Si lo permiten Si no lo permiten Como quiera lo vamos a subir Pero si estaría muy chido Que todos los que están aquí Se conectaran el lunes A las dos de la noche Para que vean el cumpleaños Antes ¿Qué pasaba? Contrataban lo que era Un servicio de video Les daban un video En un DVD Lo prestaban ¿Y qué sucedía? Ya no se los entregaban Se los entregaran todo Todo relleno Ahorita la tecnología Está bien avanzada Ahora solamente yo me conectaría Con papá Le paso el link Y ya se los pasa A todos los invitados Así si rayan el link No pasa absolutamente nada ¿Ok? Nada más un favor Quiero hacer una aclaración Que estamos grabando Para nuestro canal de YouTube Si alguien No viene con su esposa Y viene con el amante Por favor Expóndense de la cámara No queremos romper matrimonios Como el Badabum ¿Ok? Hasta allá Hasta allá Y vamos Vamos a aprovechar también Para que nuestro amigo Padma Nos diga Sus redes sociales El público Me puede seguir En Instagram Como Padma con Melón Si tú me sigues Yo te sigo A la semana Te dejo Es ahí ¿Verdad? Padma con Melón Así me buscan Así me encuentran Padma Con Melón En Instagram Padma con Melón En TikTok Padma con Melón En Facebook Padma con Melón ¿Cómo estás? Como Padma con Melón Ah, espérate Creo que en Twitter Es como Padma con Melón Espérame Ok Espérame Espérame Me da un bonais No son bonais Me da un sacahuil No son sacahuil Es una princesa hermosa Pásale Mujer 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 Vas a entregar el regalo No se te olvida Entregar el regalo Mujer Es el pobre de la fiesta No, por favor El nombre de guacolotes Ya viste que son patrinos Mátrenos No, no Ya se les hagan Pasa Gracias Pasa Pasa Máñez Pasa Bienvenidos Un aplauso Nos vamos a hacer Un aplauso Para papá Para nosotros Para papá Un aplauso Para los ancianos Nada 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 Ya vi mis redes Ya viste tu Instagram Y tú ¿Cómo estás en Instagram? ¿Cómo te puedes seguir en Instagram? ¿Cómo te puedes seguir en Instagram? Ah, bueno, ahorita lo vamos a seguir por el boulevard Pásame mi iPhone 13 por favor Voy a leer algunos mensajes que me llegan a la página Si no me creen Miren, aquí está la manzanita ¿Por qué? Ya tienen la manzana mordida Es el bóntico ¿Qué dice? El payaso Está a tu lado, se parece a la botana De Peppa Pig ¿Quién es el payaso? La que se pagó en la esquina Gracias Le dije a un Peppa Pig Por todita trae saco rosa Él escogió los despares de los mojolotes Cuando los escogió en color morado ¿Qué le dijeron? Desean que era Barney Cuando fueron de color negro Desean que era un roto blase Mejor quítese el ojo Ahora se parece a la botarga del Dr. Sini En cuanto sale el show de los mojolotes Yo le respondo Tengo tres precios Ricos, pobres y jodidos Agradezco a Toño Que contrató el VIP Nelly Nelly Tu esposo es uno No olvídalo Me rellego otro ¿Cuánto me cobras A Naranjos Veracruz? ¿Hay alguien de Naranjos? ¿Cuántos han hecho a Naranjos? Yo le respondo Dependiendo del tiempo Me dice Supongamos que esté lloviendo El payaso de la peluca rosa Nomás está haciendo menso Y no hace nada ¿Cómo que flotando? Ah, miren ¿Qué? Ah, pues despersonal No lo puedo leer No, no, no lo leas, compadre En un diálogo La gente no es arrundera No le interesa No, no Ellos quieren saber Que era la cara de un secretito Es lo que pudiste No, no, no Bueno, lo voy a leer Flacolín Estás bien guapo Así dice Así le dice Así dice Flacolín Estás bien guapo Guapo Me gustaría conocerte Más a fondo Acabando el show Quiero darte un beso De hecho Te estoy viendo En el cumpleaños Dios cielo Estoy en la entrada Del salón Con los brazos cruzados Oye, ¿cómo supiste Que era el señor? Lo conozco por su letra Y para ya no olvidarme de él Le voy a tomar una foto Eso 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 No, cuéntame la Marce Beso no porque hay COVID Si no hubiera COVID Igual sí se lo doy No, 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 no Claro pero no No, no, no No, no No me emocioné es de mala educación no estén tan felices me regalan un voto no hables con la boca llena agarra la guitarra por favor para esta canción de los guapolos con esta canción nos despedimos un hermoso momento con nuestro amigo cielo de parte de los guapolos de la sierra muchas gracias compadre que te eches la canción la última melodía especialmente para el cielo ¿ok? ah ok con puerto ya pídela cantando hay regularmente el público aplaude hay regularmente el público unida hay regularmente el público chifla hay regularmente el público riendo dinero y 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 Deja que se mueve el exterior, serán eliminados, serán eliminados. Serán eliminados, serán eliminados, serán eliminados. Serán eliminados, serán eliminados, serán eliminados. Y en la pila del bautizo, cantaron los guajolotes de la sierra. Y en aquella amaneció, volaron cuatro palomas, por tu vida la ciudad es. Hoy posee tu cumpleaños, que deseamos felicidades, con cascines y flores. Hoy te vengo a saludar, hoy posee tu cumpleaños, que venimos a cantar. La porra para los cielos. Pero hay que ponernos de acuerdo, les voy a explicar por qué. Porque si no nos ponemos de acuerdo, unos van a gritar los cielos, otros a lo mejor, diminutivo del nombre, otros como le dice mamá de cariño, o como mi hermano le dice de cariño, y no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cómo te gustaría o si el que fuera tu porra? ¿Con qué nombre? No sé. No, a ver si todo tiene que ser o no. O si él está bien, ¿te parece? Ey, todo es un solo nombre, o si él. No quiero estar batallando con ustedes, ¿ok? A la cuenta de tres. Una, y otra, y otra. ¿Qué pasó? Oye, ¿y si en la porra todos estamos o si él? No, no sé, pero yo le diría a ver si él acuerdó con él. Ya, pero escucha nada. Una, y otra, ¿qué pasó? Ya ves que estamos en una junta con el comité, pero el estudio de no canto. Ajá. O si él votamos todos. ¿Cómo va usted? Ya, planificé con los cielos tú, la puedo recuperar. Ah, ¿cuál ha escuchado algo? Ya, ya. ¿Este monó cómo se llama? Se llama... ¿Se llama? ¿Se llama? No, se llama... Ah, Kardashian. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Una, dos, tres. ¡Chiquitiburra! ¡Chiquitiburra! ¡A la rito! 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 de la sierra, Usilín, Batman y Flacoalí, nos la pasamos súper chido en el cumpleaños de nuestro amigo Osiel, agradecemos a Nelly, agradecemos a Toño, por supuesto a Osiel, que hicimos un cumpleaños de 10 años antes, y especialmente a Minerva, que nos consintió con su rica cochinita. Y a nombre de los majolantes le decimos a Osiel muchas, pero muchas felicidades y escuchen el ambiente de todos sus invitados. Y el Señor de Dios y el es una fiesta universal, es un día de alegría, como consigna general, celebrando nuestro día, bailaremos rock and roll, nos invade la alegría en todito el corazón, agradecemos a los niños que nos brinden su atención, y dispuestos a atenderlos, entraremos en acción. Gózala, ríete, baila, yo cuento un chiste, un sonoro y buen aplauso, y bailemos rock and roll. Gózala, ríete, baila, yo cuento un chiste, un sonoro y buen aplauso, y bailemos rock and roll. A los chicos y a los grandes, les daremos mucho amor, y como buenos payasos, alegría y buen humor, y aunque sea en la cocina, bailaremos rock and roll. Gózala, ríete, baila, yo cuento un chiste, un sonoro y buen aplauso, y bailemos rock and roll. Gózala, ríete, baila, yo cuento un chiste, un sonoro y buen aplauso, y bailemos rock and roll. Gózala, ríete, baila, yo cuento un chiste, un sonoro y buen aplauso, y bailemos rock and roll. Un saludo a todos los payasos del mundo, de los payas rock and roll. Bailaremos rock and roll.